Hace muy poco tiempo, menos de 12 días, ya estamos palpitando el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Vienen las mejores raquetas argentinas, por supuesto, y también las mejores raquetas brasileras, de las cuales una es 20 del mundo. O sea que va a ser un placer ver el tenis del alto nivel y acá en el Tucumán no tenis. Bueno, contame, ¿cuándo llegan las delegaciones? ¿Cuándo estará Nadia Podorosca acá en Tucumán? Y bueno, el día sábado ya están todas las chicas. El día sábado ya está la selección argentina, con su capitana Mercedes Paz. Empiezan ahí ya a entrenar, entrenar una semana acá en Tucumán no tenis. Estamos preparando todos, casi cinco canchas a merced del campeonato, del evento. Así que la verdad muy felices. Creo que el evento más importante del año en Tucumán. Yo creo que es la frutilla del postre. Subimos la vara muchísimo y no sé qué nos deparará el año que viene, pero bueno, seguimos trabajando y la verdad que muy felices. Esperamos que el público nos acompañe para el viernes 11 y el sábado 12 acá en Tucumán no tenis. Gusto, están montándose las tribunas. Obviamente, ¿qué capacidad va a tener el estadio? Y aproximadamente 1.500 personas, todas sentadas, hay tribunas en todos lados, habrá un fanfest en la parte del estacionamiento del club, habrá un sector VIP, estarán las chicas comiéndose en el restaurante, o sea, está todo acomodado, carpas VIP, o sea que la verdad que es un evento de primer nivel. A partir de esta semana ya estarán a la venta, los precios son un precio económico de 2.000 pesos el día o si no 3.000 pesos la serie, que son los dos días. Nada. Nada, hay que darse cuenta que son cinco partidos. Creo que se definirán el quinto partido el día sábado, así que creo que va a ser un gran evento y que vengan a disfrutar el mejor deporte y el mejor tenis internacional en Tucumán.